Cristian Discala, felicitaciones, el más rápido del TC Pista en este viernes en Concepción de Uruguay. Una tendencia que también se dio en el TC porque el Torino adelante y vos lo pudiste refrendar. Sí, sí, sí. La verdad que hicimos muy buenas vueltas, una vuelta muy muy redondita. Esperemos que el auto siga así mañana, que tenemos que ver qué pasa con el clima. Tenemos una tandita por delante, esperemos poder aprovecharla y bueno, seguir estando adelante. Que a eso venimos y tratar de estar entre los cinco, que sería muy bueno. ¿Cuál es la principal virtud que tuvo el Torino en esta última tanda que cerró el día? Bueno, estuvimos probando bastante. Teníamos una goma muy mala usada, muy gastada. Tratamos de tocar lo mejor que se pudo. Lo dejamos más o menos como queríamos. Pero bueno, pusimos la gomita y no nos quedó vicio. La verdad que me quedé muy conforme con el auto por el tema de que no hubo nada raro y poco por trabajar mañana. Pensando también un poco en lo que es el día de mañana, ¿cuánto se podrá mejorar? ¿Habrá que hacer algún cambio importante en busca de pegar ese salto de calidad? No, no, no. El auto quedó muy bien. Sí, sí, adaptarme yo un poquito más al auto porque, bueno, con la goma la verdad que anduvo muy bien. Y lo pude haber aprovechado un poquito más y nada más que eso. Por último, el tema de las ondulaciones en la pista. En el TC fue una tendencia y los pilotos lo hicieron saber. ¿Cómo es el caso tuyo que dominaste esta última tanda? ¿Implicó en algo o te complicó en algo este tema de la pista? Bueno, complicar creo que es para todos igual. Y las ondulaciones están. Hay mucha ondulación en la curva 1, 2 y 3. El auto hace cosas muy raras. Y puede ser para una complicación, pero, bueno, como te decía, es para todos igual. Y, bueno, ya estamos acá. Cristian, gracias por este momento para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concepción de Uruguay. Muchísimas gracias. Déjenme agradecerle, bueno, a toda mi familia que hacen un esfuerzo grande. Están siempre atrás mío. Bueno, a los chicos que laburan un montón, al equipo que me da una mano grande. A los sponsors, un saludo de gente de Mar del Plata. Gracias. Gracias. Gracias.